Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición, si juegas conmigo que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas Échame a volar, échame a volar Déjame, no me dejes caer, échame a volar Que tus brazos sean mi red, échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Todo lo que quieras, yo soy tuyo andelito Sabes que yo a ti te excito Nadie como te lo hago yo, no, 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 no Si juegas conmigo que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas Échame a volar, échame a volar Échame a volar Déjame, no me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por ti Pero sé que estoy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú mi Julieta, yo tu Romeo Como en el cuento, yo tanto te quiero Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirarme un gol La teta en la de tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Déjame, no me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí Hey mami Hey mami, mi angelito Tú sabes que yo soy el único que te hace volar DCS A los BCN Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 juntitos Así, 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 así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!